Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña sanerosa y decirte niña hermosa Quiero ser el amor de tu alma, el calor de tu alma y sentir tus caricias Quiero ser de ti Ay, que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida